La termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas registra severos daños en su estructura como consecuencia de los efectos del mar y los vientos tras el paso del huracán Irma por el norte de la provincia. El principal daño a la unidad de mayor generación eléctrica en el país se encuentra en la casa de la bomba y circulación del mar. La estructura destruida posee en su interior dos bombas que permiten el enfriamiento del agua. Olas de hasta 7 metros de altura arrastraron los bloques de contención de 15 toneladas. El director de la central Rubén Campos Olmo informó sobre los daños de la industria al Consejo de Defensa Provincial. La alimentación eléctrica y automática también colapsaron. Sedimentos como rocas, escombros y otros inundaron los sótanos eléctricos. El sistema contra incendios sufrió daños severos en la red de tuberías y los equipos fundamentales de generación. En estos momentos se diagnostican y evalúan las afectaciones. Desde Matanzas, Pedro Rizo Martínez y Jenny Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.